hola qué tal buenas noches 20 de abril no del 90 lo de hola bien chata no hay tanta confianza pero cómo estáis si es la pregunta que toca en este momento de la noche para daros la bienvenida a una nueva edición del totespesta estamos de verdad para contaros vamos no sé cuántas cosas tenemos que contaros esta noche así que yo de verdad no voy a perder más tiempo en este inicio porque si no luego lo que pasa siempre decís es que se hace corto el programa a nosotros también tengo bueno esta noche una mesa de aquellas que se las saben todas bueno se saben todos porque lo ven todo a mi izquierda el equipo que lo ve con gafas y a mi derecha los que lo ven sin gafas pero todos los que están aquí ven absolutamente todo señor torras don julio muy buenas noches buenas noches quiero siempre igual que el presentador siempre con gafas di que sí di que sí hoy estará siempre entre los favoritos del presentador y lo sabes que para poder ver también y para y para y para poder ver aunque a veces también te lo digo gana uno viendo algunas cosas bueno eso me defiendo yo bien con lo de oír con lo de oír que es usted prefiero no es nuevo sordo a tiempo parcial no lo completo completo pues casi casi que mejor si me dejo las máquinas estoy corto doña arancha ferrer qué tal como estamos muy bien con gafas con gafas muy bien para no perder detalle absolutamente nada yo no sé si la gente se ha quedado con el detalle o no e activo participio de presidir escucha escucha siempre madre mía que como sería la gente la manta la cabeza en fin al final que tiene el palante que te voy a decir yo si el verde es esperanza y no lo digo por mi camisa tengo hoy aquí a la que trae esperanza al mundo entero merce garín buenas noches hasta hablar de mí como de la macarena tal cual escucha más de la esperanza de triana pero estamos muy bien muy muy verde y muy brillante escúchame mi madre siempre dice que la de la que de verde viene por guapa se tiene eso siempre o sea que eso siempre para mi madre para mi padre para mi hermana para mi marido a mis hijos la más la más yo ya soy crítica conmigo pues escúchame déjaselo a otros yo hubo una época de mi vida que intentaba ser muy crítico conmigo hasta que me di cuenta que había quien lo hacía mejor que yo ese trabajo también hay que dejárselo a ellos don fernando manjón bueno estamos encantado de estar aquí con todos vosotros y me alegro mucho de no llevar gafas y ser distinto a julio torras porque tenemos tenemos que es usted distinto pero es complementario mucho ser ustedes dos el yin yang de la fiesta sin él sin él no soy nada como vamos y no lo ha conseguido todavía es difícil no deber de esperanza de triana pero si de moreno tenía que echas para atrás ya es bueno si algún colorcito de cara tengo bien si no voy a decir que es de hacer zanja pero bueno habrá que seguir progresando en ello no vamos a ponerle mucho interés vamos a ponerle mucho interés también y de verdad que felicidades que yo cada vez que vengo me sorprendo primero fallera mayor fallera mayor saliente fallera mayor entrante y ahora cuando ya no nos quedan fallera mayores presidenta a tope a topísimo que dice a topísimo nos ha ido julián caravantes tiembla es verdad que tienes la agrupación ahí voy a estar ahí al tanto de todo lo que haga caravantes cuidado fernando manjón julio torras arantxa ferrer y merce garín son nuestros fantásticos compañeros para esta noche y decíamos que a topísimo entramos pero la verdad es que a topísimo hemos vivido con vosotros el mes de marzo no podemos más que daros las gracias de corazón por elegirnos como os digo siempre un año más pero de manera especial este mes de marzo donde a través de las redes sociales habéis seguido por más de millón y medio de visualizaciones la programación fallera de esta casa de levante televisión como os digo siempre es una pequeña palabra que contiene de verdad muchísimo cariño gracias gracias y gracias y gracias porque no podemos decirte otra cosa celebramos el éxito de levante televisión en estas pasadas fallas de 2024 con mucha alegría y eso es gracias a ti porque gracias a que tú nos eliges como la televisión de las fallas hemos batido récords de audiencia y hemos reunido más de un millón y medio de visualizaciones durante el pasado mes de marzo desde las 19 emocionantes mascletas hasta la impresionante crema la ofrenda o los premios levante televisión ha sido el epicentro de las fallas a través de la televisión una televisión que tú vives como nadie porque fueron tus emociones las que estallaron con más de 100.000 visualizaciones en el primer disparo de las mascletas y la espectacular mascleta del 19 de marzo nos dejó sin aliento con 70.000 visualizaciones gracias a un dispositivo excepcional pudimos acercar a los espectadores las voces más destacadas y las impresiones de todos los que se unieron a la fiesta desde el corazón de la ciudad la lectura de premios mantuvo a todos en vilo con 42.000 visualizaciones mientras que la ofrenda emocionó a más de 60.000 espectadores en youtube y 215.000 personas a través de nuestra edición digital el paso de marina garcía y maría estela arlandis por la plata de la virgen fue un momento de enorme expectación junto con los más de 100.000 falleros que desfilaron por sus comisiones la crema el colofón de estas inolvidables fallas reunió a más de 16.000 personas en youtube y 62.000 en nuestra edición digital capturando la emoción con un momento único y la fiesta no para porque convencidos de que tenemos que seguir siendo la televisión de las fallas cada semana seguiremos levantando el telón del totes festa con todo el equipazo para que levante televisión siga siendo la opción favorita de todos los valencianos gracias por confiar en nosotros para vivir toda la emoción y la magia de las fallas cada año gracias a ti por hacer lo posible pues de corazón muchísimas gracias por hacer lo posible gracias a esta casa por su empeño en ser la televisión de las fallas a los compañeros técnicos que lo digo siempre hacen una labor absolutamente titánica y también a los colaboradores de esta mesa que representáis a todos los que por aquí vienen arancha una feliz noticia para esta casa una feliz noticia bueno pues que nos hacen nada más que seguir queriendo trabajar para que las fallas lleguen a a las casas y dentro de nada en cuanto menos lo pensemos estamos otra vez en fonteta y cada fin de semana aquí para hablar de fallas ahí estamos ahí estamos señor torras gracias por la parte que le toca no gracias a vosotros una por invitarme y otra porque ser capaz de mantener mantener ese nivel de audiencia y tantos y tantos años acercando la fiesta a casa de cada ciudadano yo creo que esto es importante y sobre todo bonito bonito para que lo hace y mucho mejor para que se siente gratificado de toda esa audiencia en una buena gracias a todos y gracias a vosotros también pues gracias a todos los compañeros incluido julio fernando gracias gracias como decís todos a vosotros porque no es fácil y todos estos números no hacen más que avalar la necesidad de que los medios generalistas dediquen un tiempo también a las fallas y estas cosas pues demuestran que merece la pena apostar por ellas no todos los medios son capaces de ello así es que gracias también a todos lo que lo hacen posible y evidentemente a la casa que lo lleva a cabo a los que nos acogen a levante televisión mechegarín gracias también por la parte que corresponde y gracias a ti por en un momento dado rescatarme otra vez del anonimato te rescataste tú sola encantado es mi mujer los jueves ya se prepara para irse con el marido de merce el que se queda con los niños cuando ella va para allá esta conversación es real del sábado pasado luego la repasaremos pero bueno yo al final también mira cosa que nunca decimos a las respectivas familias de aquí los sufridores en casa también gracias porque hacéis siempre vosotros y vuestros compañeros y compañeras una labor titánica por estar en el totes festa todas las semanas y el mes de marzo a topísimo como dice arancha y siempre hay sufridores en casa como se decían en los 23 ya no sé si son sufridores o beneficiarios bueno mejor la ausencia habrá que valorarlo dejarme que cambie de historia porque os voy a hablar de una muy particular valencia 3 de septiembre de 2024 al abrir la puerta de aquella tienda beatriz no imaginaba que en poco más de cuatro meses su vida cambiaría por completo tampoco sospechaba que el futuro de la humanidad dependería de ella el mundo estaba dividido entre tórtolas y cuervos e iba a tener que asumir cuál era su destino así se presenta génesis la primera novela de carlos galliana que cuenta la fascinante historia de una realidad paralela que escapa a nuestra percepción un lugar en el que no existen verdades absolutas en el que los colores los números y las formas adquieren otro significado y al que podemos acceder si alguien nos recluta el destino se decide en un campo de batalla que muy pocos elegidos pueden ver y esto solo es el principio así es como se presenta la novela que verá luz el próximo día 23 día del libro y que es la primera obra de carlos galliana señor galliana muy buenas noches qué tal qué tal buenas noches como estamos aquí estamos bueno lo primero darte las gracias porque rompe usted un silencio como hacen las folclóricas desde desde hace casi un año que no te veíamos en medios de comunicación te quiero agradecer que estés esta noche con nosotros entonces fiesta porque bueno entrando en paritorio ya si la verdad es que sigue este martes me toca presentar esta novela que como bueno pues se han leído muy bien no ya se han dicho muy bien esa es la la sinopsis de toda esta historia y nada a puertas de sacarla y que la gente pueda pueda disfrutar de ella que vamos a encontrar en génesis carlos bueno pues es una historia fantástica que sucede en la ciudad de valencia y que sucede como tú bien has dicho a partir del 3 de septiembre de 2024 no y bueno simplemente eso era una historia que tenía que tenía en la cabeza que me apetecía desarrollar después de ocho años en el ayuntamiento no y de esta parte que todos conocéis que yo soy el actor de formación y tengo esa parte creativa importante pues necesitaba un poco sacarla desarrollarla y bueno me puse a escribir esta esta historia y como bien dice pues es una bueno una bueno una cosa paralela que ocurre en la ciudad que no todo el mundo puede ver que tienes que ser invitado y tienes el llamado para conocerlo y bueno es una saga es la primera novela de una saga la saga se llama de torturas y cuervos y bueno estamos ahí preparado para presentar qué día es tu cumpleaños carlos el 10 de septiembre una semana una semana antes de que empiece esta historia porque claro la semana siempre no ha llegado pero claro la historia se supone que empezará el 3 de septiembre lo que lo que se va a leer ahora empezará el 3 de septiembre y acaba a finales de año lo presenta es como decimos la próxima semana el 23 de abril el día del libro no sé cómo está organizado el acto de presentación si es entrada libre si podemos invitar desde aquí a la gente a que acuda a esta presentación de génesis como va a ser presentar tu libro bueno pues será en el de la 10 calameda está abierto a todo el mundo que quiera venir a acompañarme será las siete y media tengo la fortuna de que me lo presenta ángeles hernández que se ha leído el libro para para poder hacerlo y bueno pues haremos una presentación bastante sencilla y nos encontraremos con yo creo con mucha gente tanto del mundo fallero como el mundo de la política como bueno de la ciudadanía en general espero que acudan luego sigue deciros que el sábado siguiente el 27 estaré en la feria del libro en la caseta de la librería del sol bueno pues para quien se quiera acercar y comprar el libro y que se lo firme y como charlar simplemente con el autor pues allí estaré también una pregunta así indiscreta del mundo en el que vivías había más tórtolas o más cuervos más cuervos bastante más cuervos por saber si un año después cuando estás metido piensas que son todos tórtolas pero luego te das cuenta que hay más de un cuervo había 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 de todo como llegó génesis al folio en blanco carlos pues mira lo que te decía pasas de un día para otro pasas de cien a cero de tener tu agenda ocupada todo el día prácticamente casi no tener nada nada que hacer no más que dedicarte pues a ti ya ya los tuyos y yo que soy una persona creativa pues podría haber hecho una obra de teatro como podría haber hecho otra cosa no pero necesitaba tenía un poco la urgencia y la necesidad mía propia personal imperiosa de hacer algo creativo de sacar de mi cabeza cosas nuevas y bueno yo ya escribía ya escribía antes había hecho cosas evidentemente más a nivel de comillas a materno pues había hecho presentaciones de la falla había escrito alguna obra de teatro y bueno me planteé hacer una novela escribir una cosa que me rondaba por la cabeza y para mí era fundamental también que todo ocurriera en valencia eso sí que sí que quiere decir al que quiera leerla que encontrará que valencia es una protagonista de esta historia y bueno me dice la verdad es que me hizo un guión muy pequeño de cada capítulo y me enganché me enganché me enganché y oye la verdad es que me dedicaba a eso me levantaba dejaba mi hijo en el coli venía corriendo a escribir no sea y bueno en cuatro meses más o menos la escritor carlos yo no la he leído hasta el momento la semana que viene estar en la presentación de tu libro y espero leerla muy pronto evidentemente sí que me han dicho gente que sé que la ha podido leer más allá de ángeles hernández que se encarga de presentar tu libro que va a sorprender mucho me han dicho bueno es a ver es una historia que yo creo que es como como esta metáfora de la rana que metes en el agua no ibas la va sirviendo y cuando se da cuenta la rana ya no puede salir no pues pues es un poco la historia si empieza muy poco a poco no sabes muy bien qué está pasando pero creo que te va atrapando la historia además digamos que empieza el 3 de septiembre pero a lo mejor el siguiente capítulo es el 10 el 12 el siguiente es a final de septiembre y poco a poco va juntándose la trama y va sucediendo prácticamente todos los días hasta el final no entonces si yo creo que va a aprender ángeles hernández por ejemplo creo que desde el capítulo 1 del capítulo 2 ya sabía por dónde iba mucho poco que me conoce me conoce mucho pero sí que es cierto que hay en no sé por no hacer spoiler porque es complicado contarla sin hacer spoiler no pero el capítulo 16 de repente todo todo se pone encima de la mesa y empiezas casi te dan ganas de volver a leer lo de antes para ver para ver qué estaba pasando y ahí ya estás atrapado vamos a quedarnos con la intriga vamos a dejarlo ahí el 23 de abril 7 y media de la tarde en ática alameda con carlos gallana presentado por ángeles hernández tienes aquí a cuatro amigos fernando manjón julio torras arantxa ferrer merce gariño no sé si queréis comentar algo con carlos yo ya le comentaba el sábado que coincidíamos en el homenaje a laura me lo contó y yo que soy muy descarado y seguía le dije invítame que quiero que quiero ver el libro llama sabes que soy un lector empedernido de los que devora libro tras libro cuando cuando el tiempo me lo permite así es que ansío ya tenerlo en mis manos y poder y poder leerlo lo tienes tú lo tienes en tus manos que bueno lo que hemos visto esa imagen que nos enseñaba es del reverso de la novela también es una declaración de intenciones en toda regla julio torras algo que comentarle a carlos no yo creo tiene la mano dedícamelo porque yo soy coleccionista de todo hasta de libros hasta los leo poco si no me enganchando desde el principio puedo tenerlo y dejarlo en el montón pero seguramente yo espero que sí que sea capaz de engancharme de leerlo entero me dedicado me lo que también yo iré con fernando te voy a decir una cosa conozco un chaval muy majete con gafas que presenta un programa en la tele que una vez escribió un libro y lo presentó en ática lámeda se lo presentaron ángeles hernández fernando manjón y palacios y a la primera persona en su vida a la que le dedicó un libro fue a julio torras que seas la mitad de feliz que fui yo aquel día con eso te va a bastar pues si me levantara digo que lo estoy viendo desde aquí lo tengo en mi librería lo tengo ahí enfrente diario de una catarsis estado de alarma hablaba de eso hablábamos arantxa nada simplemente decir que me paraba a pensar cuando has dicho hace un año de lo rápido que pasa el tiempo porque te iba a corregir digo no si hace tres meses que estábamos con carlos galeana alucino y segundo es que bueno ya sabes que tienes una invitación al día siguiente de la presentación a levante en directo también en esta casa fantástico pues hoy aquí estaremos pendientes merce garín carlos buenas nos hemos saludado cordialmente que nos hemos cruzado muchas veces pero no hemos tenido la oportunidad de indagar más en tú y yo yo y tú pero bueno estaría encantada de leer tu novela porque sé que con la ilusión que la has planteado y por lo poquito que sé de ti por otras personas sé que seguro que la has parido con muchísimo muchísimo amor así que te deseo todo lo mejor y bueno espero en poder leerla poder engancharme y poderle contar a mucha gente lo bonita y lo chula que es pues hoy en berche 20 con estos desde con estos cuatro a la presentación de que no quede por miel el invitarte al martes gracias cariño gracias pues invitada quedas únicamente decir que nosotros viajamos por separado somos como la familia real por no dejar nunca aquí se de vacante por estas cosas carlos galiana nos encantaría tenerte la semana que viene entonces fiesta para poder conocer ya la portada y el interior de este génesis tu primera novela y que de corazón confiamos que sea la primera de muchas pues soy encantado de ir y además quiero decir una cosa ya que esto testesta la portada y esto no lo he dicho todavía supongo que este lunes o el martes lo publicaremos en redes es de carlos corredera si habéis visto la contra y ya habéis visto bueno pues esta esta tórtola y este estado de este cuervo y bueno la portada es de la portada es de carlos corredera que yo creo que ha hecho un trabajo fantástico y además con la dificultad que tiene de no hacer algo que pueda generar spoiler vale pero creo que entendió perfectamente lo que estaba escribiendo el universo que tenía en la cabeza y ha sabido plasmarlo en esta en esta portada estaremos ahí contigo el 23 de abril conoceremos el libro y sabrás lo que se suda desde que fernando manjón tenga tu libro hasta que te diga algo de lo que ha leído que esto es otra cosa carlos gracias de corazón la semana que viene estamos contigo y sólo un consejo la próxima vez que pongas un libro y no quieras enseñar la portada que no haya detrás ningún espejo vale no tendrá en cuenta venga hasta luego buenas noches ahí teníamos a carlos galiana que estrena esta nueva vida como decías tú cómo pasa el tiempo porque ya hace una más de un año que nos centra la presidencia de junta central fallera y bueno era la primera entrevista que daba en televisión yo le quiero agradecer que haya estado con nosotros esta noche carlos galiana fue también presidente de su falla lo sabes esto no sabes tú dónde va a acabar de hecho lo recuerdo que cuando yo fui falla mayor era presidente de su falla y en el típico brindis que haces en una asamblea que se hacía antes en las que te tocaba a tragarte ahí todo levantando la mano bla 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 hasta el brindis de navidad lo vi lo viste y me acordaba de él sí escúchame una cosa no es que hablan de cosas se habla de cosas importantes pero la verdad es un resumen bueno torras tú que llevas años de asamblea crees que bla 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 es un resumen de la situación se levantaba más la mano esa noche que estaban las falleras allí eso es verdad lo sabes no no suele ser lo habitual no sólo es el habitual cuando están las falleras vamos rapidito para ir a los pastelitos y al brindis pero alguno esa noche seguramente hubo más movida de la habitual pero la verdad sería esa la fórmula más fácil de hablar de la realidad de las asambleas es el resumen comentábamos arantxa ferrer da un paso se pone al frente de la presidencia de su comisión junto con dos compañeros más de viaje fernando manjón después de cinco años de labor y yo creo que hay que felicitarse en nombre de la gran vía y de los que llamamos esta fiesta decides dar un pasito al lado un pasito atrás y bueno pues cerrar una época de tu vida que ha sido presidir tu agrupación yo no sé de verdad en este momento de la fiesta o de la realidad de la fiesta si tenemos bajas de fe faltas de vocaciones o esto porque sé que que en muchos casos es también un exceso de valentía no el dar el paso adelante como como vemos a la responsabilidad yo decido dejar la presidencia de la agrupación porque el año pasado cuando me presento para la reelección hay otro candidato que se presenta yo siempre he dicho que no le tengo ningún apego a la a la silla es verdad que claro una vez ya realizada la elección no voy a dimitir para que sea el otro el que el que entre no pero pero ya siendo que hay alguien que está interesado y tal pues pues yo a mi casa más contento con amor o sea esto es vocacional o sea y tú al final si si hay alguien que quiere estar y que evidentemente lo va a hacer estupendamente bien bueno pues pues es bueno también el el dejar a la gente yo creo que después de cinco años no pues si hay alguien que quiere estar pues pues que esté a mí me parece un ejercicio coherente me refiero aparte siempre he pensado que de los cargos de responsabilidad hay que saber irse no no y repito es que no le tengo ningún apego ni a ese ni a ninguno no se lo he tenido nunca o sea he sido 12 años presidente de mi falla alternos o sea estuve entrando y saliendo entrando y saliendo por lo que te digo porque cuando había alguien que que podía ser pues pues me iba entraba estaba un año y salía corriendo bueno pues me tocaba volver a entrar y así estuve hasta el 2014 y luego en la agrupación pues pues exactamente igual en la federación de primera que también fui presidente exactamente lo mismo cuando un candidato que dijo yo quiero ser presidente presidente no si por esto no vamos a discutir vamos a no vamos a pelearlo se está poniendo complicado julio presidir o tener un cargo de responsabilidad dentro de la fiesta sea cual sea se está poniendo complicado a los ojos por de los que se presentan o de las comisiones y cada vez es más complicado el asumir esa responsabilidad de hecho ahí está la cantidad de de tres o cuatro presidentes que hay de gestoras cada vez hay más gestoras cada vez es es mucho más mucho más evidente esa problemática yo te puedo decir que yo estoy vinculado a esto de la fiesta por más de 60 años 50 en el 82 83 fue mi primer año de presidente ha llovido se podían presentar dos y tres candidatos en las fallas casi todos los años era lo habitual que hubiese gente que quería ser presidente y arrastraba un montón de gente hoy no hoy no es el caso hoy todo el mundo está de acuerdo con el que esté haga bien o haga regular porque también se averigua poco si se hace bien o mal tú dame pan y dime tonto o sea que ser la sistemática de la fiesta hoy así la entiendo yo lo que está pasando así entiendo yo lo que está pasando sigo diciendo que cada vez es mucho más complicado ser presidente y asumir muchas responsabilidades que antes también se asumían pero no estaban tan patentes o sea no no es fácil no es fácil encontrar atrevido como arancha y cada vez y cada vez está siendo peor complicación a la hora de pedir permiso complicación a la hora de de estar en candelero dar la cara cuando viene la multa de demostrar el carnet que se lo vamos a hacer la responsabilidad que ejerce que hasta ahora estaba diluida somos servicios jurídicos personalizados del ayuntamiento y no pasa nada ahora no ahora sí que pasa que no tiene problemas es el concejal de fiestas y el alcalde se no tiene problema ninguno pero la gente de las comisiones sí pese a que somos una fiesta amparada por el ayuntamiento y eso la gente lo sabe y eso hace que no hayan que no hayan ni voluntarios ni como los curas vocación vocación de ser de ser presidente sí que ha cambiado mucho arancha una de las valientes que dice julio sí sí porque en mi caso es compartido pero pero sí que es verdad que quien reuniones y tal y no sólo en mi caso sino en muchas fallas oigo el tema de sí porque hay que hacer no sé qué sí pero yo no puedo y yo al final reflexionando sobre esto quiero decir tú presentas es presentador de televisión que trabaja mil horas en fallas tal y puedes porque quieres entonces quiero decir es muy cómodo decir hay no es que es verdad las vidas que llevamos ahora son muy todo el mundo tiene 200 millones de cosas que hacer en el día pero si nadie da este paso todo se acaba no y bueno pues al final alguien se tiene que lanzar y cada vez veo que la gente pues le cuesta mal entre sus prioridades desde luego no está el ser presidente o presidenta de falla a ver yo no he tenido el honor de presidir una falla ni estar en una primera plana de una directiva sí que pues llevo muchos años de fallera y hoy por hoy sé lo que conlleva es el sacrificio que lleva pero también sé la vocación que puede tener cada uno yo puedo hablar desde mi sentimiento bueno la gente que me conoce lo sabe si yo pudiera sería presidenta y sería opositaría a fallas pero porque estoy loca perdida pero pues mis circunstancias que tengo mis hijos pequeños no me lo permiten y por la vorágine que llevamos en el día a día descomunal de cosas que nos hacemos y que nos inventamos porque yo creo que al final es que nos complicamos demasiado y no no damos importancia a lo que realmente nos gusta y hacemos lo que nos gusta yo si arantxa le encanta ser presidenta y le apete de estar con su mano al lado de su marido y disfrutando de la fiesta y estando al frente y aportando me quito el sombrero ojalá yo fuera tan valiente como tú y pudiera cogerlo de verdad hay una cosa que me sorprende me lo contaban hace mucho tiempo unas semanas una de las personas que se encarga de estar en la plaza radiando la ofrenda me decía que les ha sorprendido especialmente el año pasado y este la cantidad de comisiones que sabéis que muchas veces se acerca a alguien a dar dos o tres datos para que al paso de la comisión se pudiera decir pues me decía no te no te imaginarías la cantidad de comisiones que este año venían a decirnos nombrar presidente que lleva ya tres años cuando antes habitualmente las presidencias no digo el caso de zárate evidentemente pero era una cuestión de mucho tiempo fernando parece que tres años ya es poner una sí que repito o sea es que el problema es que llevamos ya muchos años en el que empiezas a asumir mucha responsabilidad unipersonalmente sirva como ejemplo el pobre este de norte de doctor azcárraga perdón de azcárraga no de sí 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 de azcárraga fernando católico era el que le reventó la furgoneta no y le han amargado la vida durante muchísimos años luego quedó en nada pero bueno él sabe lo que lo que pasó y al final de todo esto claro uno tiene otra vida también no sea no sólo es falla o sea tú lo y denia claro que sí pues claro es que también tengo otra vida que no es que no son las fallas y tengo una familia y tengo unos amigos y tengo un trabajo y tengo y no puedo estar dedicando a las fallas el 100% de mi vida si luego además me complica en la vida como me la complican y soy una persona más o menos normal y entiendo la responsabilidad que estoy ostentando y que estoy teniendo pues claro digo hombre pues a lo mejor una una presidencia colegiada pues me alivia bastante más es falso es falso hoy por hoy es falso porque al final sólo hay un presidente por muchos presidentes que hayan sólo costa uno y es el que firma y es el que tiene la responsabilidad los demás tienen la misma responsabilidad que el resto de la directiva o que el resto de la comisión pero tú te sientes más arropado y ya de entrada eso te genera un cierto alivio o sea dice bueno pero qué diferencia habría en que te fuera el presidente y dos vicepresidentes por ejemplo arancha que está aquí vale o sea qué diferencia habría bueno pues no es lo mismo ellos no lo sienten igual orgánicamente podría ser igual sin ninguna duda pero ellos no lo sienten igual porque porque el que estaría de vicepresidente se siente presidente también o sea ya no es vicepresidente ya no estoy para sustituirlo cuando no esté no no es que estoy al lado es que soy uno de ellos que es a mí a quien van a sustituir cuando no esté no entonces por eso de tantas colegiadas pero es muy complicado y cada vez se hace más complicado el ser por eso cada vez se hacen más colegiadas y por eso cada vez y eso me alegra enormemente las propias comisiones reconocen cuál es la función y cuál es el trabajo el esfuerzo y el sacrificio que hace el presidente o presidenta de la comisión que toca hablábamos de esas presidencias julio tú has conocido muchas de ellas de años y años al frente de muchos años de muchas fallas evidentemente al nombre de azarate pero estaba javi ferrón javi ferrándiz en la plaza la tienda ahí hay muchos y muchos hoy ser cinco años seguidos ya es casi casi un logro actualmente pero bueno no sé ya te digo que francis el de el de la plaza hay algunos pues pues son fallas que seguramente están muy 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 estructuradas tampoco tampoco hay mayores problemas y bueno por eso se eternizan pero bueno volvamos a lo mismo el problema de que no hayan vocaciones es simplemente porque no quiere asumir la gente ni la responsabilidad ni lo que le cae encima no por otra cosa porque pavoneo le gusta a todo el mundo el brillo no se ha perdido claro a mí me gustaba más el presidente de mi falla que a un tonto un lápiz era feliz y os acababa el pecho y vamos podría haber estado y le hacía frente como decía fernando a mi trabajo a mi pluriempleo y si tenía alguna empresita quiere hacer analíticas pues también y la presidencia de la falla o sea no me deja o nada si me dejaba la casa que a lo mejor a mi mujer le venía bien que yo me fuera le venía bien por quitarme al paliza este del labro pero que no que siempre lo paga la familia que es lo triste y al final eso te pasa factura hoy también las familias es otra historia no están tan iba a decir están mucho más estructuradas está mucho más compartido todo lo que se hace la conciliación familiar es diferente a cuando yo era más joven pues un chaval pero pero que ha cambiado mucho ha cambiado muchísimo la situación familiar y eso también lleva a que la falla sea algo como un pasatiempo y y pasar un rato no dedicarle como nosotros le dedicábamos cuerpo y alma por lo menos en mi caso fíjate que te estaba escuchando julio y yo ha sido una sensación que me llevo de las fallas de este año y el otro día con fernando la otra noche hablábamos un poco de cómo vemos las cosas este año a mí me ha costado mucho más yo creo que es de los años que más me ha costado estar al frente de mi falla especialmente por el tema burocrático no tengo que decir se hace muy complicado que al final un presidente de falla tenga que ser notario abogado economista entrenador de fútbol me refiero al final parece que tengamos que ser masters del universo pero os lo digo de verdad y lo un error cometido por mi parte fue que mañana tarde y noche la dedicación era la falla entonces cuando como decías tú mañana tarde y noche la dedicación es tan exclusiva al final acabas dedicando tu vida a ello con lo cual los días se hacen tres veces más largo porque antes dedicaba las horas que tenías por medio resolvías igual pero vamos a otra a otra velocidad cuando te centras en que esto sea una manera de vivir pues una manera de vivir tampoco una manera de gestionar francamente se complica porque cada vez lo están poniendo más difícil esto también pues yo creo que estaría muy bien que todos nos lo hagamos ver especialmente quien tenga que tomar las decisiones yo es que creo que sobre todo la administración tendría que empezar a entender que evidentemente nosotros somos una fiesta muy grande y que no tenemos por qué tener ningún privilegio respecto a otra pues a cualquier otra actividad que se desarrolle en la ciudad no pero tiene que entender también que al final nosotros seguimos siendo los mismos siempre las mismas comisiones representadas prácticamente también por la misma gente y con los mismos problemas y es que es tendrían que entender que es obligación de la administración facilitarnos el que nosotros pudiéramos desarrollar la actividad o sea cada vez más es más complicado hacer nada o sea no es porque es que llegamos y ahora ya tenemos que saber comprar un limitador registrador instalarlo calibrarlo estar pendiente de que venga la policía o no pero además también tenemos que estar pendiente de que cuando viene el pirotécnico tengamos un extintor en cada mano y estemos al lado del pirotécnico siguiéndolo para que llegue la guardia civil y no nos denuncie y también tenemos que tener en cuenta que claro que luego llega el vecino y a las 10 de la noche del día 19 baja y te dice voy a llamar a la policía porque son las 10 y no has quemado aún la falla es que es una locura o sea es que es la propia administración el propio ayuntamiento el que debería también poner un poquito de oro y decir señores ya está bien eh o sea a esto lo tenemos que facilitar o sea tenemos que ayudarles a desarrollar la actividad es un motor económico de la ciudad en nuestra fiesta no podemos aplicar la legislación sin más como a cualquiera que vive de ello gana de ello o a cualquiera que esporádicamente lo hace yo sin que suenen a demagogo como tú bien decías yo no quiero ningún trato especial pero tampoco diferenciador pero no eres una empresa no te pueden tratar como una empresa en el tema o sea quiero decir no te pueden tratar según la actividad claro somos un colectivo que hace mil actividades diferentes entonces no te pueden tratar como profesional del sector de cada una de las actividades que hacen con sus normativas con el limitador si tú tenías varias cosas diferentes durante las fallas tenía que venir una persona a firmarte que esta cosa es el limitador cada vez que haces una cosa diferente simplemente por el hecho de cambiar esa mesa y al día siguiente contratar una actuación otro otra otra firma otra vez otra vez estamos locos pero porque no se aplica la misma legislación que si fuera desarrolla su actividad durante los 365 días del año a eso me refiero no tiene sentido que nos debería de distinguir en este sentido como apuntábamos aquí que la fe no se pierda trabajaremos en la medida de lo posible para que la llama no se extinga como han hecho también en los últimos 20 años los amigos de la federación de fallas en especial ingenio gracia habitualmente el 28 de diciembre entregaban sus eugenis esos premios con los que se reconoce a artistas falleros y también a las comisiones que se han alzado con el oro en el ingenio gracia de las distintas secciones por primera vez la celebración fue en abril y a tesón de que el teatro estaba absolutamente repleto el cambio de fechas le ha sentado bien a los premios y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y además, me lo has quitado de la boca. Como sé que voy a volver, ¿verdad? Pero que fue una de las experiencias más bonitas, y no quiero que se me olviden, no quiero que se me olviden, que hemos tenido, ¿verdad? Y a Isa Borda, y a Isa Borda son dos de los mejores artistas, de Gran Vía, y con las que se me ha quedado, que he estado cinco años al frente de la agrupación, que lo dejé, pero que bueno, que ahí sigo estando, que me siento muy orgulloso de, de haber sido presidente y de esa agrupación. de esa agrupación y mandarle también un beso muy fuerte a tu madre, que hace mucho tiempo que no se lo mando, aunque aún a riesgo de que ahora uno me diga que soy un perro. Julio que vuelve, Fernando vuelve, cuando quiera además, o sea ya, después de esto imagínate. Si tenía alguno, ahora ya sé, al día con tu madre ya estamos. Besos y abrazos Julio Torras. Pues yo no estuve en el homenaje a Laura Bengoder de aquí, felicitarla por ese año que tuvo, espectacular, pese a todos los avatares que tuvo, enhorabuena y felicidades, y los Torras estaban ahí representados. ¿El qué? Los Torras, que estaban representados. Sí, muy bien. Muy bien representados. Muy bien representados. Y cómo no, pues a su papá también, por volver a ser presidente de esa federación, que yo no sé cómo terminaría, pero yo había cedido hasta el casal nuestro para estar presente. Me dijeron que no, que es una pena. Pero enhorabuena, felicidades y un beso grande a Rafa Mengó por esa continuidad. Nos unimos a ese abrazo, Julio, y a esa fantástica representación que había de los Torras en la fiesta. Merche Garín. Bueno, pues mis besos y abrazos hoy es a todos los valientes que han estado, están y estarán al frente de las comisiones, y que darán continuidad año tras año a toda esta fiesta tan maravillosa que tenemos. Y me pongo un poquito trascendental, porque hace unas semanas estuve consumiendo cultura en el Olimpia, y hubo una señora muy maja que me dijo que había que ser muy agradecido. Y las palabras más bonitas que habían eran gracias y te quiero, así que mis besos y abrazos a todos los que día a día me hacen dar las gracias y decir te quiero. ¡Olé, qué bonito! Nos vamos a sumar, eso es todos, vamos. ¡Arancha Ferrer! ¡Qué bonito! Pero qué difícil, perdón. ¡Qué difícil! Nada, pues un beso a mi falla, que afrontamos esto con mucha ilusión, especialmente para mi sobrina Carla, que es la instigadora de todo esto. Y también, por supuesto, a la agrupación de Fallas del Marítimo, que se ha currado un 50 aniversario y unos actos chulísimos, y que, bueno, ya cuando venga Julián al programa ya nos contará. Mi madre dice siempre que los consejos hay que pagarlos cuando te los dan o cuando te los piden. No es el caso. Yo creo que como presidenta te puedes dedicar a dirigirte a tus falleros a través de la televisión, como si fueras Hugo Chávez. Pero, por favor, no te hagas un chándal de táctel con los colores de la señera. No lo hagamos, lo digo porque es que al final nos volvemos un poquito locos y con las parcas, chalecos y estas cosas ya tenemos bastante. Solo hace falta ya que ahora los presidentes nos pongamos como Hugo Chávez a hacernos chandas de la señera. Escucho, abierto un melón, eh. No. Cuidado, no seré yo. Shh. No. A mis vecinas de Miguel Hernández, que me han dicho, a las vecinas no nos saludas nunca. Pues un beso fortísimo para todas vosotras. Y de manera muy especial, si me lo permitís, al millón y medio de visualizaciones del mes de marzo en esta casa, por ser la televisión de las fallas. Y a nivel personal, un beso muy grande a mi comisión, 15 años después, sigo estando enamorado de esa idea de coger el timón. Así que, bon vent y bon abarca. Julio Torres, Fernando Manjón, Merche Garín, Arantxa Ferrer, buenas noches. Buenas noches. Volvemos en 7 días aquí, donde totes festa. Buena nit, adiós. Buena nit, adiós.